¿Qué grande está allá? ¡Una la vida mía! ¡Una la vida de las palomas! Yo me crié con las palomas. Tú vas a sacar un pídeo ahí también. Eso es lo que nosotros disfrutamos. Las palomas. Acá tengo la... Esta es la reina. La famosa reina que es la baby mía de aquí de Palomar. Tiene dos pichoncitos que están también vendidos ya. Con este palomo que compitió en Naples Pigeon Derby. No premió, pero no se perdió nunca. Y ahí está sacando crías. Este palomo es de Puerto Rico. Este fue el que compitió en Naples Pigeon Derby. Lo mandaron de Puerto Rico para allá. Y no sé decir exactamente el lado donde es. No me recuerdo ahora mismo. Tengo contacto con los dueños. Pero a veces me llama y a veces hablamos. El palomo ni es mío. El palomo es de... El Ester Rivo, un amigo mío cubano. Que él... En la competencia final... Cuando lo fueron a poner para 450 mil. Ellos hicieron un arreglo entre ellos. Y entonces se lo dejó. Y... 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 Lo voló entonces a la 450 mil. Y quedó en el número 27 el mismo día. Llegando a la 450 mil. Y ahí lo tengo con dos pichones. La hembra de él la mandé a la 400 mil. Y no ha venido. La chocolate de... De mi amigo Jorge Iglesias. Yo creo que hay que chupar con el hermano mío. Miren, para que le mande saludos. Aquí está la gente de Puerto Rico. Están acá. Están en Vindicolos hoy. Llegamos desde Green Bay hasta acá. Para conocer a Víctor. Y personalmente. Y ver las palomas de Víctor. Es todo. Personalmente. Ahí está el vídeo. Entonces puedes... Mira. Chupame, hermano. Mira. Este es Víctor. Que yo siempre te hablé. Que lo conocí por Facebook. Él es llegar a casa. Por fin. Aquí estamos. Gracias a Dios. Para que agarre una campeona en la mano. Esa es la primera campeona que saqué yo aquí. En este paloma. Ella está criando ahora. No la estoy volando. Mira. Esto es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta. Esto es lo que... No. La agarrabo. No la estoy volando ni nada. Esa no está yendo ya. Tiene cinco años. Ya no está yendo a competencia ni nada. Esa paloma hizo su historia de hace mucho rato. Esta paloma. La paloma tiene que ser buena. Es cortita. No, mi pacho. Cortita. La cortita. Esa es la que me encanta a mí. Esa es una maravilla. Está hermosa. Y es lo más chiquiado que hay aquí en la casa. Ella viene a la mano mía. Y es bien mancita. Desde allá del techo. Yo la llamaba ahí. Venía a la mano mía. Y se posaba. Ahora ya no la estoy volando. Pero yo la hago así. Ella viene a la mano. Le doy manita. Que siempre lo hago. Este paloma voló en el Piondermi. Mira qué bonito está ese animal. Venga, Carlos. Yo la paloma en Puerto Rico. Que tú me estás diciendo. ¿Cómo se llama? Ahora mismo no me viene a la mente. No me viene a la mente ahora mismo. Porque tengo tantos amigos allá. Y sí. Bueno, él va a ver el video. Y sabe de quién estamos hablando. A lo mejor hasta comente ahí. Y tú veas el comentario después. Pero este. Tendría que ponerme a buscar. Exactamente de dónde es. ¿Cuál es un video? De dónde es y toda la cosa. Ese paloma es Gaby Valdénez Víos. Con Juven. La paloma madre de él está en Puerto Rico. La vendí para allá, para Puerto Rico. A un amigo mío. A Raffi López. La mamá de él. Y el papá es un palomo Juven legítimo. Esto es una paloma. Que tenía yo aquí. Y en una competencia se me perdió el palomo. Después de haber ganado trofeo. Y todo el papá de él. Una lechuza o algo la cogió o no. Quién sabe qué le habrá pasado. Porque después de haber ganado ese palomo. Sí, el palomo se ha trasladado. A verme. El palomo es muy bueno. Una lechuza o algo la habrá cogido. Muy bueno, muy bueno. Y ese fue el único hijo que yo le saqué ahí. Cortito, pero bien ancho. A mí la paloma cortita es la que me gusta. A mí la paloma. Ah, le pese a esos palomos largos. Este puertorriqueño es súper agresivo ese palomo. Sí. Mira. Eso es súper agresivo el puertorriqueño. Este palomo de la línea está... ¿De dónde vendrá ese palomo? De una... De la línea... Él trae algo de estazar y no sé qué más, no sé qué más. Tiene como cuatro líneas en Bloodline en su sangre. Pero es... Me gusta el carácter que tiene. Sí, pero el palomo es bueno, bueno, bueno. Es un tigre. Entonces, este palomo es subcampeón. Este palomo quedó en segundo lugar. Hizo muy bien en pichones. Este año, adulto, no me ha querido hacer nada. Fíjate, le he mandado a muchas carreras y no quería hacer nada. Pero, este, viene para atrás para la casa del tiempo. Y ese, este... Bueno. Guapo. Ah, ya. Agárralo ahí. Agárralo para que lo vea. Es un palomo que tiene un segundo lugar. Segundo lugar en 300 millas. Es un tanque. Ese animal. Ese sí que está chulada. Está chulada de animal, mira nomás. Guau. A mí me encantan las palomas. Yo soy gallero también. Sí. Oh, a mí me encantan los gallos también, sí. Y el gallero, el gallero sabe cómo bregar con palomas. Esto es lo que me gusta. Eso es lo mismo. Esto es lo que me gusta. Eso es lo que yo busco. Como recoger alas rápidas, sí. Y eso es lo que busco, el balance. Ah, pero yo no sabía que tú sabías tanto de palomas. De verte como la agarras, nada más tú si le llevas carta a la paloma. Yo soy de la vida, de palomas, de chamaquito, de toda la vida. Ah, tú ves. Bueno, mi papá era palomero. ¿Y ahora mismo no estás criando ahora? Y se van a conseguir un sellado, me gusta el sellado. No, ¿cómo conseguimos? No, 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 en Greenville. Nada más que arreglen un lugar donde empezar y ahí le arreglo después con unos pichones. Mira los ojos. Nosotros tenemos periquitos y todo eso, pero yo fui a Nueva York a tratar de conseguir unos pichones, pero no había. Sí. Oh, le voy a ir para allá. Ahora vamos a ir para donde César es César de Iglesia, el güey. Jorge Iglesia. Jorge Iglesia. Un día estamos para acá, Soler. Fíjate que cuando me tengan ready palomar o algo, yo le arreglo con alguna pareja de pichones para allá. Por aquí primero. Así es. A ver, aquí. Este es un rompecabezas. No, esta la hiciste tú. Sí. Mira este. Este que está aquí. Es un monstruo haciendo jabla porque están preciosas. Esto lo hice yo mismo para mi comodidad y de ellas. No, quedó bien, quedó bien. Este que está aquí es campeón. En primer lugar, 200 millas. Agarran en la mano para que vean qué delicia de animal ese. Agarran ese en la mano para que vean. Sí. Es una delicia. Una delicia de animal en la mano, mira. Campeón 200 millas. Ayer en la 400 quedó como en el 15 en el club. En el 95 en el combay al frente de mil y pico de palomos. Contra mil y pico de palomos. Todavía lo estoy mandando a competencia. Estas son líneas de vida, líneas, líneas. Jansen Balloon. Con una paloma en la mano y a ver el rabo, eso es lo que me enamora. El rabo, los nervios, esto es. Si la paloma es sugerada rápido, es la paloma que me gusta a mí. El rabo es un lápiz. Yo soy bien jodón para tener palomas, te lo digo. Ustedes hacen palomas a mi gusto, a mi estilo. Y es un mosqueado bonito. No, esos son palomas especiales. Un estilo bonito. Palomos que se han escogido por los que han hecho. Esos palomos, ve. Mi papá siempre una paloma con la vida. Sí, también. Allá tengo dos grandes. Esa que está ahí es la famosa luclarita. Tú las tienes bien ñoña, ¿verdad? Ajá. La famosa luclarita. Si la quieres agarrar y chequearla en la mano para que veas. Esa es la famosa luclarita, para que no vengas aquí y te vayas con los deseos de que no la tuviste en la mano. Sí, me gusta hasta el olor. Esa es la famosa, la famosa. Pero eso es la mejor hembra aquí en el palomar. Bueno, en este año la mejor que me ha volado ha sido la llanarda. Esa es la más que rico que huele. La paloma. Ah, qué rico. Vaya, dame yo. Sella también, tremenda paloma. Sella. Fíjate. Eso es. Esta es la paloma de mi estilo, ¿ves? Aquí se han escogido ellas por lo que han hecho. Por lo que han hecho, ellas se han escogido y se han quedado conmigo. Todas esas palomas que están ahí es porque han hecho buenas competencias y yo las tengo. Y me he quedado con ellas. Las tiene bien mansitas. Sí, no, bien, porque yo trabajo con ellas. ¿Sabes? ¿Puedo decir algo que le dan mucho a los americanos? No sé si tú sabes. El Gatorade de ellas. ¿Tú le haces Gatorade? ¿Gatorade? ¿Qué es eso? Pues el Gatorade con azúcar negra, sal y bacon soda. No. Ok, eso hace los tres días antes de volar. Oh, ¿really? ¿Cómo se hace eso? Azúcar negra, bacon soda y sal. ¿Y se lo hace a tomar en el agua? Eso es un Gatorade. Sí. Esa es negrita, la famosa negrita. Yo te lo digo, es un Gatorade vuelo para ellos. Esa es la paloma más venidora para atrás para su casa en cualquier tipo de competencia. Lo mismo mala que buena en cualquier distancia. Yo estoy con mi hermano, que mi hermano no sabe mucho de fe. Yo la ponía así, cuando miramos el cuellito para atrás con fredita y ya se ha querido. Esa paloma es especial. Es especial, lo que tienes en la mano. La paloma que como único que no llega a casa es con la cabeza arrancada. Cualquier tiempo, cualquier distancia. Oye, esa paloma que dice que no llegó tuvo que atacar una lechuza, un falcón en el camino. Sí. No, pero también hay veces que ahora mismo en esta carrera que tuvimos, tuvo mucha calor y venían con tres vientos. Me están faltando tres. Pero esas vienen por ahí en la semana. Esa es una cajera de Santoma en tiempo más. Y lo dejan con Chavo, ¿verdad aquí? De Santoma, Guadillo. En Puerto Rico, la menación. Aquí sí. Oíste, de Santoma, Guadillo. Cruzaba el mar tres o cuatro veces y cruzaba el mar las palomas. Sí, sí. Allá vuelan sobre el mar. Oye, y nosotros, yo mandé diez pichones. De los diez pichones me llegaron nueve. Oye. Y aquellas que están arriba son para sacar también pichones. Sí, ahora te lo enseño allí. Sí, ahora te lo enseño allí. O sea, el muro. Ese negrita, negrita, ese es especial, especial esa paloma. Está linda, paloma. Es súper especial. ¿Y sabes cómo las tienes? Tienes a tu manera. Y probar, comprobar todas que están... Este, este hija del campeón ha quedado muy bien en competencia también. Este tiene un estilo... Ese hermano... Ese hermano de Luclarita. Listo. Ese peremicin. No conozco eso. No, antibióticos y... Eso es bueno para desparasitar lo que es conseguir. No, yo le doy un desparasitante que es un ave al mes. Y este, me lo mantiene bien desparasitado. Se llama... Ah, bueno, no me acuerdo ahora. Lo tengo en la nevera de ellas allá abajo. Yo le tengo un arancol fielado para ellos. Donde están todas sus medicinas. Si consigue este peremicin, confía en mí lo que te digo. Muy bueno. No es una cosa a lo mejor. Todos los palomeros en Puerto Rico lo usan. Sí. Todos los palomeros. Pepe de micin. Pepe de micin. Ah, bueno. Es amarillo. Púntalo. Entonces, cuando la paloma está sacada... Vea, la paloma está sacada, que tú la ves así que es un poquito ché. Tú le metes pepe de micin. Vea, y los pichones también tú la esparasitas. No le daña a los pichones ni a ella. ¿Entiendes? Ah, está bien. Te lo digo porque cuando la paloma... El que yo doy también no... Se amoteta un poco. No le hace daño el que yo doy. El que yo doy... No me acuerdo cómo se llama. Ahora mismo yo se le he mandado a varios amigos ahí para que le compren. ¿O sí? Ella. Pero no me acuerdo exactamente ahora cómo se llama. Esta hija de la reina... Estuvo perdida en una competencia como dos o tres semanas. Mira el estilo de la paloma. Y después llegó. Aquí dice que es una pichona. Esos son pichones todos. Todo eso. Esa pichona tiene un estilo terrible. Me gustó. Ese pinto. Esa es la hija de la reina. Vaya, mi Dios. Esa es preciosa. Ya. El pinto está bonito. Agarra a cualquiera y chequea. Es un pizarro. Es un pizarro. Este paloma es joven, legítimo. Ese y el azul aquel. Acaban de... Son nuevos aquí en el paloma. Ella no. Ella es la que mejor no ha volado en este año. Esa pichona, hermano. Esa va a chupar. Yo le voy a usar. Nosotros le llamamos Slay a estos pichones. Ese. Es Slay. Ese hijo de la vi blanco. ¿Cierra ello? Oh, se sale. No, está bien. Está bien. Ella huele aquí. Está bien. Ya. Ahí ha visto. Esa abuela aquí. No, no, no. No hay problema. Ella viene ahorita. Ok. Ella huele y entra ahorita solo. Esto sí que es una chula. Nada más si me la voy a tomar los pichones, no se salga. Dios la bendiga. Esto sí que es una chula. Esa pichoncita está... Mi mujer está súper enamorada de ella. Está preciosa. Pero yo no le digo, no. Lo más lindo que nació aquí en el 2021, pero se va para la casa de un amigo. ¿Van a volar? ¿Van a volar? Ya él pagó el dinero y todo. Entonces, ella se va hoy con... ¿Y tú hablas con Cuba Libre? Ella o se va ella o se va... Ahora chequeo en el libro cuál es la catáloga. ¿Van a volar todavía? Es la 73. Creo que la 73 se va así. Esta es un bebé. Esa es hija de Luz Clarita. Esta la voy a volar yo. Competencia de Dinero. Esa es hija de Luz Clarita y del campeón. ¡Hala, qué cortita! Esta sí que es cortita. Es una bebé todavía. Sí. Y el hermanito se va hoy. El hermano de ella. Que es uno que anda por ahí chiquitico. Creo que aquel que está allá. Un azulito eso. Chiquito que tiene pelito todavía. ¿Ese es el que tiene galena? Tiene pelito ese. Ese es. Se va ahorita. Ahorita voy para el correo a enviarle. Son niños de Luz Clarita. Sí, yo estaba preparando la caja ahí cuando ustedes llegaron. Y los papeles, chequeando con el libro. Esa la voy a volar yo. Porque el anillo este era un palomo, un palomo de dinero. Y que se me reventó contra un cable, se explotó. Chocó y se reventó el palomo. Y agarré el anillo, lo pude recuperar y se lo puse el chapichón. Tú nunca usas los aros con el chip, ¿verdad que no? No me gustan a mí. El chip lo tienen las que están yendo a competencia. ¿Los aros con el chip? Sí. Estas que están yendo a competencia todas tienen el chip puesto. Pero el aro junto con el chip, no. Ok. Esta palomita es la Janssen Janardin, que es la que mejor me ha volado este año aquí. Esa palomita viene todo el tiempo de segunda aquí en el palomar. O en una ocasión de primera llegó y quedó en el noveno lugar al frente de mucha contra 600 y pico palomas. Esa palomita está muy bien, la Janssen. Claro que es bien feo de esto, ¿tú lo has visto? La Janssen Janardin. Muy bien. No me gusta. Esa es como un muy puntiagudo. Entonces la mezclé con el jugo en ese para sacar una criita buena ahí para volar en aducta. A ver si me da tiempo para... Sí, pues. Desde ahora para volar en aducta el año que viene, sí. Sorlinea. La paloma cortita. Toda esta sorlinea, fuertecita, paloma hermosa, de verdad. Ahí estoy sacando con esa paloma que quedó en quinto lugar en el Naipop y un derby. Que es del amigo Lester Rivo también. Con ese jugo para volar en aducta el año que viene también. Esos dos jugos acaban de entrar nuevo aquí en la casa. De la línea de Ziggy Brodowski. Muy buen volador. Muy buen volador el Ziggy Brodowski. Pues mírame hermano, lo que usted tiene que hacer es cuando usted acomode el palomarcito ya y espera más o menos un ratico más que yo saque una criita más. Porque ahora mismo todo esto está comprometido. No te preocupes, que tampoco tenemos sitio. Esto está comprometido. Pero ya teniendo un sitio donde tenerlo, pues yo le hago un envidito para allá. Para que comiesen. Porque no, no, no. Porque no lo buscamos. No hay que gastar dinero. Ah, pues. O se dan un brinquito y no hay que gastar dinero en bandas. Tres horas de camino. Da bien. Yo vine porque toca buscar la familia que llega hoy. Ah, pues. Se dan un brinquito y recogen unos cuantos pichoncitos. Deja que yo saque un par de crías más. Que yo cumpla con los amigos que hay ahí. Y entonces. Vamos, parate, mi hermano. Para ayudar a alguien también. ¿Está buscando entrar? Sí, ella entra por allá. ¿Ah, ella entra? Ella entra por allá. Es el lugar donde siempre está cuando viene de carrera. Pero andaba perdida. Se metió como tres semanas perdida la cabrón. Ok, el video con calma aquí de mi hermano. De todas las palomas que hay. Ok, mi gente. Pues acá estamos con estos amigos de nosotros. Colombófilos también. Hace un placer. Que les saben mucho. Donde Víctor. Ver sus palomas. Ché, qué tal. Hace un placer. Un amigo que conocí por Facebook. Y tanto tú hasta que llegué a Chicago a conocer. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Es todo. Pues saludos para todos los puertorriqueños por allá. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Anda pues. Bueno, voy a seguir filmando aquí un momentico. A los amigos que estaban conmigo aquí en puertorriqueños. Pues ya se fueron. Como ando correteando yo hoy. Pues hubiera sido más bonito. Pasar otro día. Un domingo. Un día que estoy recibiendo palomas o algo. Y hubiéramos pasado un rato más agradable. Pero más agradable digo yo. Pasamos un rato agradable palomeando conversando este lote. Y muy grato estoy. Muy gratificado con la visita de ellos. Un alegro que hayan venido por acá. Y que hayan pasado un ratito y hayan podido agarrar una que otra paloma en la mano. Un saludo y un abrazo siempre. Y ya saben que vamos a estar en contacto. Para cualquier momento que haga un palizón por acá. Les voy a avisar para que vengan se den un brinco. Entonces también vamos a ver como cumpliendo con todos los amigos que están en lista. Para resolver pichones de mi paloma. También podemos resolverle algunos a ellos después más adelante. Para que comiencen a criar. Y estas cosas que ya saben que es muy bueno ayudar a los que comiencen nuevos. O en el deporte de la calombofila. Ellos no son nuevos. Son viejos. Pero acá no tienen. Hasta que tengan condiciones de tener. Entonces vamos a amarrarle algo. Ahora en este momento lo que voy a hacer es mostrarle aquí. En el video de. En el buen paquetar. Los pichones que van para mi amigo Pedro. Que ya lo tengo anotado en la lista. Que precisamente estaba yo en eso. Haciendo la lista. Este cuando. Mami puedes venir para acá si quieres. Estaba haciendo la lista. Chequeando. El libro. De quien son hijos de los pichones. Para mandarle uno de cada nido diferente a mi amigo Pedro. Porque no me gusta mandar los pichones. Del mismo nido todo. Para que puedan mezclarlo. El día de mañana entre ellos mismos si quieren. Pues son de acá de viticolos. Pero de diferentes bloodlines. Entonces la bloodline yo se la doy después. Seguidamente le hago. Su pedigree de los pichones. Se lo mando. Pero con un poquito de tiempo. Entonces le hago eso. A las personas que quedan bien. Como Pedro. Que ha quedado muy bien conmigo. Entonces. Este Pedro. Aquí están anotados los pichones que van para tu casa. Que están aquí ya anotados en el libro. Y voy a ir a agarrarlos ahora. Y voy a mostrar como. Les los pongo en la caja. Para ya llevarlos para el correo ahora mismo. Y mandártelo. Para que te lleguen allá. Y me avisas en cuanto los pichones te lleguen a tu casa. Déjame poner la caja aquí arriba. Aquí arriba la caja. Que ya la tengo ahora montada. Como ven. Están nuevos. No le mando. No le he puesto dirección ni nada. O eso se lo pongo allá en el correo. En el correo se lo pongo en el papel que va pegado aquí. Entonces pues. Está preparada. Ya con la pajita adentro. Y todo que lleva. Vamos a coger el papel. El 21 577. Vamos a buscarlo. 21 577. Va papel. Debe ser este palomo. Que está acá o aquella. Deja ver. Venga acá. Está bien aliquita. No lo dejaron a la mano. Nunca lo agarró a la mano. Anda revoleteando para ir para acá. Y queriéndose bañar. Y entre los otros. Ve a ver tu número. Este es 74. Este no es. Este es 74. La palomita que no me lo ve. Esta palomita. 73. A ver. Si está aquí la 73. A ver. 73. 21 573. Aquí está la palomita Pedro. La más bonita que nació acá en el Palomón Vítico Globo. En el 2021. Mi mujer estaba enamorada de ella. Pero ella le va a dar otro así el año que viene. Este. Yo le dije que se lo iba a mandar a Pedro. Y ahí está Pedro. Mire. Ahí va la palomita. La bella del palomar. Mire. Espero que. Le haga muy bien allá. Que le dé muy buenos resultados y todas las cosas. Ok. Vamos a. Yo le puse baño. Y si le veo que tienen. Le veo que. Dato de los palomos en competencia. Caran piojillo. Y ahora mismo no tengo el spray para echarle aquí Pedro. Cuando llegue allá. Echa el spray. Porque veo que esta pichoncita lleva piojillo. Mira. Lleva un par de piojitos. Se lo veo ahí. Y el spray lo tengo en el otro palomar de pichones allá. Como están en competencia los palomos. Tengo que traer el spray para acá. Y echarle spray a todo. De parasitada está y todo. Lo único que. Tienes que echarle spray allá. Contra los piojillos. Porque si. Le vi que lleva un par. Aquí le veo uno. Y aquí le veo dos. Y soy claro contigo. Para que esto no quede impugne. Ok. Este. Echarle gana con ella. Y que le den muy buenos resultados. Eso no la mata. Eso lo que hace es que le come las plumas y se lo dejamos. Así que ya usted sabe. Algo debe usted también. Este es que el por allá. Espero que te den muy buenos resultados allá. Que la vueles y que salga campeona la palomita. Vamos a. Y si no pues salga alegría. Que está lindísima. Vamos a buscar el otro. Ok. El papel. El papel. ¿Dónde quedó el papel? ¿Dónde puse el papel? Aquí abajo. El papel se me cayó para el piso. Aquí está. Ok. Ya tengo la 73. La 21. 5.73. La pluma la dejé ahí. ¿Verdad? Ok. 21.5.73. Vamos a buscar. 21.5.71. 77. 76. Vamos a ver. Cierra aquí. A ver. Ven acá. Este es 75. Este no está anotado ahí. Este no está anotado ahí. Este no está anotado ahí. Pero este podía ir. Porque este es hijo de. De. De esta pareja. Que la hermana. O el hermano se fue. Lo tiene Héctor. So. Este es Pedro. Ahí voy a tener que cambiar uno. Posiblemente. El 75. Este es para Pedro. Entonces. El hijo de Luclarita. Se lo voy a buscar ahora. Que está ahí. El hijo de Luclarita. Ahorita agarro esto en la mano. Vamos a chequear bien. Ok. El hijo de Luclarita. Es este. Este es el hijo de Luclarita. Con el campeón. Ok. 77. 77. 21. 5. 5. 77. Es el hijo de Luclarita. Con el campeón. Aquí está Pedro. Va para tu casa también. Lo estoy poniendo acá. Para que la gente vea. Que estoy bien atareado acá. Este. Trabajando también. Con. Con esto. Y. Mucho. Pues ahí tengo dos. Ya está. 77. Y 73. Que no son ni aliente. Ni pariente. Ellos dos. No tienen nada que ver. Ni el madre. Ni la padre. Con el uno y el otro. El papá. Y la mamá. Son de diferentes. Bloodline. So que puedes trabajar con ellos. Estos dos los puedes mezclar. Si quiero. 76. Y 71. Ya a ver. Que 76. 76. Creo que es el grandecito. Este. Que estaba esperando por nosotros. Estos son de los grandes. Es el 70. Este 70. Este es el 70. Déjame ver este pichón federal. Que está aquí. Creo que este es. Hijo de negrita. Creo que este es. Hijo de negrita. A ver. Tranquilo chicos. Es 71. Este es el palomito 71. 21. 5. 71. Hijo de negrita. Creo que es este. Ahí está anotado. Ok. Está anotado en el libro también. Que este palomo se fue con Pedro. Ahí tienes tres pichones. Que fue por lo que usted pagó. Por tres pichones. Pero yo le voy a hacer el envío de cuatro pichones. A Pedro. Que yo se lo prometí. Y así va a ser la cosa. Voy a buscar ahora el 76. 76 tiene que estar aquí. O si no se va a ir. Este 76. Que se habrá ido ya. Este. Ya ver. Estos pichones de acá. Este que está ahí. Espera acá. Espera acá. Eso sí. Aquí está. Este es el hermano. El hermano. O hermana. De aquel. Oscurito. Que le dije que es hijo de la Liblanco y la 13. Aquí está. 21.5. 76. Ahí están sus cuatro pichones Pedro. 21.5. 76. Ya estos pichones los voy a cerrar ahora mismo aquí en la caja. Y. Voy directo para el correo. Hacer el envío a mi amigo Pedro. Para que ya reciba estos pichones allá en tu casa. Ok. Espero que haga bien con ellos. Que tengan muy buenos resultados. Están ahí todos. Y después yo te escribo los pedigrees de ellos. Y te los mando por correo. Para que te lleguen los pedigrees de ellos. Y tengas. Y sepas bien de dónde viene cada pichón. Tuyo que salió de aquí. De Fisticón Loco. Ok. Un saludo a todos. Y así trabajo yo. Con papel en manos. Libro en manos. Para saber qué le mandé a cada cual. Y que cada cual pueda mezclar lo que yo le mandé. Que no tiene nada que ver del Blood Nine. Son de Blood Nine diferente. Hola, people.